Buenas tardes, vamos a montarle una mira a una carabina, a una Haam GRS. Esto del GRS no lleva muelle, es otro sistema, es un pistón, tiene bastante más potencia que el muelle convencional, da bastante más. En el 4 y medio, por ejemplo, da 330 de velocidad de salida, en el 5 y medio, 275, 24 julios de potencia, que no nos da ninguna otra carabina con muelle convencional. Entonces, bueno, pues vamos a montar una mira, vamos a proceder a ello. Vamos a montar una mira de 4x32, una mira Mildo. Lo de Mildo, ¿qué quiere decir? Pues que tiene una serie de puntitos para corregir el disparo. Tiene una serie de puntos, que sería esto. Esto sería el sistema de mira. Sería la mira, más o menos. Tendríamos ahí la cruz. Entonces, aquí tendría un punto, aquí tendría otro, aquí tendría otro, aquí tendría otro, aquí tendría otro, otro, otro y otro. Y el del medio. Entonces, dependiendo de la distancia a la que disparemos, podemos corregir con estos puntos, para no andar moviendo mucho las torretas. Pues vamos a empezar a montar. ¡Ea! ¡Quieta, no te tires! Otra cosa es que con esta carabina se puede tirar cualquier tipo de perdigón. Tenemos una serie de ellos. Tenemos de punta, planos, cónicos, el prometeus, la bola, incluso en el mercado hay más. Se puede tirar cualquiera de ellos. Empezamos a colocar las alzas. Aquí, como podéis ver, tiene un tope. La ponemos pegada al tope para que no se vaya para atrás. Y apretamos el tornillo. Ponemos el otro. Y hacemos lo mismo. Otra particularidad de esta carabina es que para cargarla es más fácil que con el muelle. No va tan dura. Al ser un nitro pistón, no va tan dura como con el muelle. Que cuando vas a abrir una de muelle, tienes que echar ahí unos buenos esfuerzos. Esta no. Abre bastante más fácil y tiene mucha más potencia. Tenemos unas cuantas en unos cuantos precios. Esta es una de ellas, pero vamos, no tiene por qué ser esta. Tenemos ahí a nuestra perrita Luna, que es nuestra mascota. Nos está mirando. Claro, ve la escopeta y está muy contenta. Se piensa que vamos a ir de casa, pero no, Lunita, no. Bueno, esto, una vez que está la mira puesta, para que quede recta, lo mejor es, antes de apretar los tornillos, pues guiarla. Y luego ya apretamos en cruz. Lo primero, apuntamos a ningún sitio, simplemente por ver la cruz que quede recta. Ahí la tenemos recta y ahora ya apretamos para apretar. Apretamos ese y apretamos el de aquí. Un poco este y un poco este. Y esto, pues más o menos, más o menos lo tendríamos. Ahora tenemos que abrir las torretas, le ponemos el colimador y la ponemos a punto. Bueno, aquí tenemos el colimador. Vamos a montarlo. Esto lo metemos en el cañón. Bien, bueno, pues ya tenemos el colimador ahí metido. Ahora sería cuestión de mirar por la mira y llevarla a su sitio. Correcto. Ahí, aquí ahora, en las torretas. Bueno, pues ya tenemos el colimador puesto. Ahora miraríamos por la mira, cogemos un destornillador y muy suave, pues vamos llevando el punto a su sitio. Bueno, pues en altura ya lo tendríamos. Ahora lo tendríamos que llevar un poco hacia la izquierda. Haríamos el mismo procedimiento. Lo iríamos llevando. Y ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos la carabina graduada. Ahí tendríamos ya la carabina graduada. Aquí no podemos disparar, lógicamente. Habría que efectuar algún disparo a una diana, porque bueno, el colimador es bastante preciso, pero no es exacto. Bueno, habría que disparar algún tiro y ya pues ponerla justo como a la distancia que se quisiera. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, compartirlo con los amigos y si queréis saber algo, pues dejadme en los comentarios. ¡Gracias!